Buenas hermanos, bienvenido a Cachapas Nomás, ¿qué vas a desear? Hola, ¿cómo estás? ¿Cachapas o teque perro? Mira, traigo un hambre que no veo, dame lo que tú quieras que yo me lo como. Vana, te recomiendo el teque perro, la especialidad de la casa. A mí me gusta porque es bastante grande. Y lo bueno es que es bastante jugoso. Ok, amigo, aquí tienes el producto. Son más de 22 centímetros. Verga, chavo, pero esto a mí no me cabe. Pero ya va, lo que no te entra a ti, me entra a mí. Listo, mi pana, ¿esto te lo pongo para llevar? Sí, pongo para llevarlo, hermano. Perfecto. Y te cruzaste mi camino, ahora creo en el camino.